Chito, presentación. Ya, ya. Colorado, vamos, Colorado. Cinco cuartos. Nadie pasó uno, quince, cuatro, pero con trece, dos. Entró al final. Ya, porque es argentino. O sea, los peruanos son una basura. ¿Valeed qué es, ah? Sí, sí. Ah, sí. Ah, ¿Valeed qué es? ¿Venocidad? ¿Tiene velocidad? 29 caballos. ¿Qué? ¿Cuántas? La gran mayoría, el guillito, esos otros, todos, 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 todos. O sea, no le ponen más las zonas. No? De hecho, cuatro, dos. Uno, quince, cuatro. Tienes dos. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿La tomaste? Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Apua?